Te fuiste papá Me dejas todos los momentos Para recordar Cada brazo que me diste Que no sentiré ya más Cada que me decías Que estabas orgulloso De mi caminar Te fuiste papá Me dejas este corazón ya roto Difícil de pegar Y daría lo que fuera Por besarte una vez más Abrazarte fuerte fuerte Y no soltarte jamás Vuela tu libertad Has ganado ya tus alas Ya puedes volar No más llanto, más tristeza Ni ninguna enfermedad Has terminado la carrera Para por fin descansar Gracias te doy papá Por la vida que me diste Y que no quería cambiar Y aunque se me parte el alma Dios te había llamado ya Ahora disfruta, ríe y respira Un día te veré papá 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 Un día te veré papá